Bueno, en la salud, condiciones propicias para sanar y volver a estar en forma. Hay actividades favoritas que le están aguardando. En el dinero, inconforme con el crecimiento de su economía, Leo va a hacer planes que lo lleven a la abundancia material que merece. Se le van a ocurrir muchas cosas. Y en el amor, los planes relacionados con la familia reciben apoyo de los astos. Algo concreto se va a manifestar prontamente. Ah, sí, pero como que es de una pista. Sí, o sea, pueden hacer reuniones familiares, reconciliaciones. Si están peleados con alguien, se van a volver a entender. Va a haber una junta familiar. ¿Todo en el ámbito emotivo? Así es. Ya, o sea, a lo mejor alguna pareja que está un poquito separándose, ¿podría reencantarse? Sí, yo creo que Leo en este momento está como tratando de moverse a través de las emociones. Entonces, usted habla de la familia, Pedro. En general, cuando hablamos del amor, usted habla de la pareja. Sí. ¿Por qué en este caso, en el caso de Leo, tiene tanta importancia la familia en este momento? Porque para Leo en este momento la familia está siendo vital, ya que ha sido su apoyo, han dependido de los afectos y es una manera también de sanarse. A mí me da la impresión de que los Leo eran más independientes, como que en general trataban de apoyarse en sus propias emociones, en ellos mismos para resolver... Pero detrás de esa independencia siempre hay una necesidad de afecto. Mira. Sobre todo para los Leo. Es que lo que pasa es que tienen esa postura así de hombre y mujer fuerte. Que los quieran, que los admiren, o sea, que también necesitan de los afectos. No son tan independientes. Tenemos preguntas. Un rey independiente sin súbito, ¿qué hace? No. La pregunta dice así, don Pedro. Hola. Yo Leo el Aries. Diez años de relación. ¿Concretaremos algún día a Amada Toledo? Diez años. Diez años. Muy bien. Bueno, yo pienso que diez años de relación no es poco. O sea, lo que han contribuido se llama de alguna manera, ¿no? Yo creo que ya darte por contratado, por diez años, una relación, no hay que ponerle tanto nombre, tanto apellido. El amor es amor y si se han amado por diez años, ya hay algo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa en esas relaciones? Que si ella tiene expectativa de formalizar, casarse, pucha, igual diez, esperar diez años, harto. Y lo que generalmente pasa es que después terminan y el hombre va y se casa así al tiro y ella, pobre, pero diez años, entonces, que le ponga la máquina y si no, chao. Ya escuchó los sabios consejos de Panchita Merida. Panchita Merida. Háganle caso. Es que uno no está en pareja de años para esperar por algo más, sino que está para compartirlo, ¿no? Sí, ya lo que hay es lo que hay, nomás. Hay gente que le importa ponerle nombre. Yo creo que cuando uno tiene una relación sentimental ya por muchos años, querer cambiar la otra cosa es un gran error porque generalmente eso después lleva a la separación.